Es de esta manera que nosotros hemos pensado lanzar las noches bohemias de música y canto que tienen el principal objetivo precisamente de poder impulsar, de poder difundir, de poder promover lo que es nuestra cultura con una visión diferente. Nosotros queremos poder presentar el arte de nuestros músicos y de nuestros bailarines en un escenario profesional, en un escenario donde ellos puedan estar presentes y hacer pruebas, hacer pruebas de sonido, ir un día antes, pero además poder en estas noches nosotros hacer un trabajo desde la dirección es un trabajo donde se empieza a producir materiales para ellos, tanto en audio como en video para poder promocionarlos a nivel nacional. Es lo que nosotros como dirección estamos buscando, además de generar también un espacio de educación para la población donde en cada una de estas noches bohemias que desde ahora vamos a tener una vez al mes podamos educar un poco con aspectos culturales, con aspectos tradicionales, mostrar a algunos de nuestros autores, mostrar a nuestras costumbres en un ambiente agradable donde todos se sientan como invitados, como invitados de honor. donde vamos a poder mostrar distintos tipos de bailarines y danzas del país y también internacionales, donde como gobierno municipal y nosotros la asociación estamos generando espacios para que la gente tenga donde divertirse sanamente y los niños y jóvenes mostrar lo que vienen aprendiendo durante todo el año. y agradecerles de verdad en nombre de la asociación de músicos que nos darles gracias y bueno, que sigamos adelante con esta clase de iniciativas de hacer eventos sanos y donde podamos tener a todo el público, a toda la ciudadanía acompañándonos en esta clase de eventos donde se va a mostrar lo que sabemos hacer, lo que nos gusta hacer, todas las actividades criollas, nuestra música, nuestra danza. Bueno, invitar a toda la población, este 26 de septiembre da inicio a estas actividades. Hace un momento veía personas que se paraban a mirar nuestra rica danza regional, eso es importante, que nuestra danza esté ahí, en la calle, ¿no es cierto?, al acceso, con total acceso a las personas, a la inseguridad, al peatón que pasa por acá. Justamente en esa filosofía de trabajo, en esa apertura de gobiernos municipales que estamos generando este espacio para que nuestros cantautores, nuestros músicos y nuestros bailarines que hoy bailan muy bien, hacen la danza criolla, la danza regional, nos puedan hacer lo que es la promoción de la danza criolla, del canto criollo, de la cueca, la chacarera, el gato, el escondido, etc. Entonces esa es la apertura que tiene este gobierno municipal, lógicamente cambiándole el rostro, dándole un rostro más solidario, más accesible para que la gente pueda ir y disfrutar y finalmente empoderarse de nuestra riqueza cultural que tenemos en la zona. Gracias.